En medio del debate de la despenalización del aborto que llegó a la Corte Constitucional, los colectivos antiaborto han dicho varias mentiras relacionadas con la legalización, desde que la cantidad de abortos se va a multiplicar hasta que se usan células de petos abortados para saborizar productos. Como hay tanta desinformación sobre este tema, decidimos hacer este video para contarles por qué lo que dicen es mentira. Una de las mentiras más sonadas es que el aborto se multiplica en los países donde se legaliza, pero eso no es cierto. Aunque las cifras muestran un aumento inicial de abortos, después de su despenalización, la práctica con el tiempo se estabiliza o incluso baja. Así lo demuestran cifras en países donde el aborto se legalizó. En España el aborto se legalizó en el año 2010. Según datos oficiales, desde 1987 el número de abortos venía creciendo continuamente hasta llegar a 115.812 abortos en 2008. Con la despenalización los abortos han tenido una tendencia a la baja. Se pasó de 118.611 abortos registrados en 2011 a 88.269 en 2020. Estados Unidos es otro ejemplo de tendencia a la baja. Allá el aborto es legal desde 1973. Desde 1970 hay cifras oficiales que muestran que el número de abortos aumentó hasta llegar a un pico en 1990, de 1.429.247 abortos. Sin embargo, la práctica después se estabilizó y fue disminuyendo. Tanto así que en 2017 hubo 612.719 abortos, la cifra más baja desde su despenalización. Sin embargo, hay al menos un caso donde el número de abortos se ha aumentado. En Reino Unido el aborto es legal desde 1967. En 2020 hubo 209.917 casos de abortos, el mayor número registrado desde que se despenalizó. Las células de los fetos abortados se usan para hacer vacunas o para saborizar productos como las gaseosas. Pero vamos por partes. Primero, lo de las vacunas. Es cierto que desde 1970 la ciencia usa líneas celulares derivadas de células de fetos abortados. ¿Líneas qué? Las líneas celulares son cultivos de células humanas, animales o vegetales que se modifican en los laboratorios para que se multipliquen y se puedan usar en investigaciones. En 1972 se creó una línea celular con células de riñones de un feto abortado y en 1985 se creó otra línea celular con células de la retina de otro feto. Después de modificarlas, las líneas celulares son muy útiles para la investigación, la fabricación de medicamentos o vacunas y para estudiar la función de los genes y compuestos biológicos. Por ejemplo, las vacunas contra la rubeola, varicela, hepatitis A y herpes zoster han utilizado líneas celulares. Y aunque no todas las vacunas del COVID las han utilizado, las de AstraZeneca y Janssen sí. Eso sí, lo de que las células de los fetos se usan para saborizar productos es pura carreta. Esa es una mentira vieja de hace 10 años cuando Cenomics, que es una empresa que crea sabores artificiales y que ha trabajado para Pepsi y para Nestlé, usó un tipo de línea celular para investigar la reacción del paladar humano a unos sabores sintéticos. Pero eso no quiere decir que esa línea celular se haya utilizado para realizar algún producto y mucho menos que se use tejidos de feto para saborizar algo. Y otra de las mentiras es que en Colombia supuestamente no hay mujeres en la cárcel por abortar. Eso es falso. Desde 2001 a hoy, 34 mujeres han ido a la cárcel por el delito de aborto. 24 ya están condenadas. De hecho, en 2021 una mujer fue condenada por abortar. Desde 1998 se han registrado 5.737 procesos judiciales en la Fiscalía por el delito de aborto. De esos, 1.382 están activos y anualmente llegan unos 400 casos nuevos. El 12,5% de las mujeres procesadas penalmente por este delito son niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Ellas son sancionadas con más frecuencia que las adultas, pues se calcula que el 25% de las mujeres condenadas por el delito de abortar son menores de edad. Entonces, en estos meses que se reactivó el debate sobre el aborto por las demandas que hay en la Corte Constitucional para despenalizarlo, es clave saber qué. Los casos de aborto no se multiplican tras su despenalización. Países que ya lo legalizaron tienen un aumento inicial, pero a largo plazo hay una disminución o una estabilización de los casos. Algunas vacunas sí se han desarrollado usando una línea celular de algún peto abortado hace décadas. No es algo nuevo, es una práctica regular en la ciencia y en la investigación. Es totalmente falso que se usan células de petos abortados para saborizar productos. Y sí, en Colombia hay mujeres en la cárcel por abortar.